Terminando el recorrido que hice con la candidata del tercer distrito, con mi amiga Ruda Ayala, en las colonias del tercer distrito federal, la respuesta de la gente excelente, la gente muy cálida, muy amena. Y bueno, pues nos invitamos a votar por las fórmulas del Partido Revolucionario Subicional. Nos pidieron que queden estas canchas a un grado público para que los niños puedan desempeñar un deporte digno y que podamos hacer una remodelación también. Es la petición principal que nos llevamos de las colonias de este tercer distrito. Gracias.